Vamos a ver si alguien puede llamar a Canela, por favor. El que nos llame, que está viendo el programa, sobre una reunión que van a sostener con la Policía Nacional en busca de, pues, dar soporte, me imagino, y colaboración para esta iniciativa. O sea, no es posible, no podrá ser permitido, bajo ninguna circunstancia, que entonces quienes venden los productos en el mercado municipal, como bien decía, se planten en diferentes puntos de la ciudad, porque se supone que solo es para limpiar el tiempo. Tenemos a Daniel Canela en la línea, Carolina, para un video aquí que le he dado play, no me dejes escuchar. Tenemos a Daniel Canela, director de tránsito de San Francisco de Macorís. Buenos días, Canela. Buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días al pueblo franco-macorizano y a la región completa que cerra este programa, que lleva muchas orientaciones a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Canela. Estábamos aquí, Canela, viendo esta medida muy buena de cerrar el mercado. La del mercado, la del mercado. Sí, de cerrar el mercado. Y excelente el proceso de higienización que se va a hacer luego. Pero estamos preocupados de que los mercaderes entonces se apuesten en diferentes lugares y multipliquen entonces la posibilidad de contaminar más el entorno y también contaminar a personas. Los mismos mercaderes deben de participar en este trabajo que se está haciendo. A raíz de la propuesta que nos hace Salud Pública, nosotros como ayuntamiento siempre hemos estado evaluando la posibilidad de cerrar el mercado, de mantenerlo higienizado. Hemos tratado de poner orden y medidas de salud para que el mercado pudiera seguir funcionando, pero ninguna fueron posibles de implementar. Las personas saben cómo se maneja el mercado público, los emprendedores de ahí. Y resulta, nosotros como ayuntamiento no somos la entidad de salud para haber tomado la decisión de cerrar el mercado por sí solos. Estuvimos esperando que el Ministerio de Salud nos enviara una solicitud. Y cuando ellos hicieron una evaluación y determinaron que el mercado estaba saliéndose de control y que era un foco muy amplio de contaminación, pues en conjunto se hizo la medida. El ayuntamiento, como es el administrador, atendiendo esa solicitud, permite una disposición administrativa para el cierre del mercado. El cierre del mercado se está contemplando de manera total. Ahí se incluyen los comercios que están en la periferia. Es decir, vamos a tratar de cerrar las vías de acceso al mercado a partir de las 2 de la tarde. Y no va a haber incluso ni circulación por estas vías hasta que el mercado se le haga un proceso de desinfección completamente, de que no sea riesgoso para aquellas personas que también se trasladan por las vías del mercado. Estamos conscientes de que el mercado se ha manejado de una manera muy mal. Y estamos ahora aplicando los correctivos del lugar en combinación con la Dirección Provincial de Salud. En la mañana de hoy, a las 9 y 30, nosotros fuimos comisionados por el señor alcalde Alex Tía para sostener una reunión con el general de la policía y el coronel del ejército para tratar las medidas que vamos a tomar a partir de las 2 de la tarde por lo que es el cierre del mercado público. Bueno, Canela, ¿no han visualizado ustedes la posibilidad de que luego de cerrado el mercado se pueda higienizar, desinfectar y entonces hacer, por ejemplo, las ventas con una cantidad reducida, por ejemplo, de qué sé yo, de un 30% por día? En turno, en turno. ¿A turnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer el mercado completamente y aplicar todas las medidas de higiene. Y para eso necesitamos que Salud Pública, con su equipo, también nos colabore, ya que con el ayuntamiento podemos hacer un tipo de higienización. Y el Ministerio de Salud Pública tiene otro tipo de equipos para higienizar todo lo que es la parte alta del mercado. Entonces, lo primero es el cierre. Lo primero es que las mercancías que están en el mercado, porque si nosotros hacemos el proceso de higienización, ya queden entonces contaminadas con los agentes químicos que se utilizan para matar. Esa es la primera medida. Hace rato, también, el mercado, durante una semana, le estamos exhortando a los dueños de mercancías, porque desde allí se está prohibiendo la entrada de nuevos camiones de abastecimiento que fueran dirigidos hacia el mercado. Esa mercancía es que la vayan retirando, la lleven a su casa, y a cualquier tipo de... Lo que yo entiendo con ella, para que el mercado pueda estar totalmente limpio y vacío para poder ejecutar la medida de desinfección. Canela, ahí entra... A Canela... Que no podemos hacer una limpieza, por ejemplo, de 20 minutos, y luego entonces poner la mercancía. Canela, se van a tomar algunas medidas para aquellos mercaderes que seguro se van a apostar en algunos otros puntos del pueblo, que van a causar que también se aglomeren personas. Y esa mercancía, que es un producto perecedero, que se dañan en par de días, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a darle seguimiento a todo esto? ¿Aló? Precisamente, esto es lo que vamos a... que vamos a obtener esta mañana. Mira, Fulvio, tú sabes que aquí en San Francisco de Macorís, el Ayuntamiento Municipal es un órgano que es administrativo y de servicio, pero tiene en este momento, debe retrasar todas las pautas, es la Dirección Provincial de Salud, el Ministerio de Salud, a través de esa dirección, y en coordinación con nosotros, son los que deben de decirnos, cuáles son las actividades que deben de estar prohibidas, y nosotros como Ayuntamiento, tanto y la Policía Nacional y el Ejército, somos los que debemos acatar las medidas. No debe de ser una iniciativa de salud por parte de nosotros, debe de ser una cadena de mando, y el Ministerio de Salud, en este caso, es quien tiene la voz cantante sobre eso. Por ejemplo, nosotros como Ayuntamiento no estamos de acuerdo de que en las vías, en las calles, se estén vendiendo mascarillas, que sean de tela, que se estén vendiendo manitas lindas, desinfectantes, que tal vez no tienen la calidad necesaria para matar el virus, pero el Ayuntamiento no tiene el equipo técnico para evaluar eso, es el Ministerio que debe de tratar las pautas, y nosotros como instituciones auxiliares debemos de hacerla cumplir. Canelo, una preguntita. Hace unos días aquí tratábamos y veíamos la preocupación de la gente de que se entendía que San Francisco de Macorís, al ser uno de los principales pueblos donde el brote más ha atacado, y que no veíamos iniciativa del Ayuntamiento, tú planteas que hay un protocolo, o sea, que es salud pública que debe de dirigir todas las iniciativas en busca de la disminución del contagio. Entonces hemos visto que en otras ciudades, como el Distrito, Santiago, La Vega, había más, se veía más accionar, se sentía, a través de las informaciones que vemos en los diarios. Salud pública no le había dicho nada al Ayuntamiento o a ustedes como administradores, ¿qué había pasado ahí? ¿Qué sentíamos que estaban, si se quiere, paralizados en este sentido? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, Carolina, te recuerdo que en este municipio vino el Ministro de Salud, y entendíamos que a raíz de la visita del Ministro de Salud a un municipio que está en un estado de emergencia, en Italia, junto a todas las instituciones, con el manejo de un municipio, en un estado de salud. Bueno, se está cortando, y es importante lo que vas a decir. Se está cortando, Canela, ¿me puedes escuchar? ¿Aló? Sí, me escucho. Repite lo que acabaste de decir, porque se estaba cortando la llamada. Bueno, decía Warner, que a raíz de la visita del Ministro de Salud Pública al municipio de San Francisco de Macorís, entendíamos que se iban a desencadenar una serie de medidas en combinación o coordinadas con las diferentes instituciones, que se llaman ese Ayuntamiento, Policía Nacional, Defensa Civil, Ejército, y todo eso. Que pasen esas medidas, aparentemente se han implementado de manera aérea, de manera suelta. Nosotros, como Ayuntamiento, dentro de nuestras capacidades, hemos asumido ciertas responsabilidades. Por ejemplo, desde el día viernes pasado, tenemos una campaña de desinfección de la vía pública en diferentes puntos de la ciudad con unas máquinas a presión que tienen un producto desinfectante que mata una cantidad de virus. Pero las pautas, como lo había dicho antes, la debe de trazar el Ministerio de Salud Pública y nosotros, como institución municipal de servicio, vamos a ejecutar todo lo que emita la Dirección de Salud Pública dentro de nuestras posibilidades. Entonces, tú dices, Canela, que desde el Ministerio de Salud Pública, aún con la visita del ministro en San Francisco de Macorís, vía ellos no motivaron ni movieron ninguna iniciativa para el pueblo. Bueno, con nosotros con el ayuntamiento no se ha hecho ninguna iniciativa. La iniciativa que ustedes están viendo que hace el ayuntamiento ha sido siguiendo los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Y esos protocolos indicaban que había que hacer higienización de la vía pública y nosotros hemos hecho el trabajo conforme nos compete. Con respecto al mercado municipal, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nos solicitó ayer el cierre del mercado público que evaluáramos el cierre. Hicimos la evaluación como equipo municipal y entonces se procedió a emitir esta disposición para ese cierre. Ok, pues nada, esperemos las informaciones. Gracias a Daniel Canela. Director de Tránsito de San Francisco de Macorís y sabemos verdad una de las personas más allegadas al alcalde de San Francisco de Macorís el señor Alex Díaz. Adelante. Bueno, con...